qué tal soy francisco carrillo gómez miembro del club de lectura amigo de las letras el día de hoy voy a hacer la reseña del libro cuidado con lo que deseas de manuel elia alonso se trata de una joven que roba un perfume que se llama incitación que tiene forma de quinquen el cual pues lo paga pues y cuando es descubierta pero resulta que al agitarlo sale un genio y le pide tres deseos en uno pues pide ser inteligente en otro ser más atractiva eso de solen le van ocasionando problemas pero qué es lo que hace singular esto que el tercer deseo aquí es donde viene lo fuerte no cuando el tercer deseo la hace verse en una situación muy comprometedora pero cuál es este eso pues para no espolearles mucho pues les recomiendo que lean este libro cuidado con lo que deseas de manuel l alonso en un libro que ser que recomiendo pues muy muy ampliamente